Timbalero Timbalero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Sigue la clave y al fin del cuero repica fuerte tu timbalero Sigue la clave y al fin del cuero repica fuerte tu timbalero Paz y pan para los rumberos Paz y pan para los rumberos Pero que Maldimbal pide la rumba Maldimbal pa los rumberos Paz y pan para los rumberos Pero que a mí me dicen de los salseros En quiereme mucho llego primero Ven y pon, ven y pon la gente sabrosa a gozar Ven bótate timbalero Para los rumberos En el timal buquizando En el timal buquizando Para los rumberos 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 Música Pero que más sin par, sí, sí, que más sin par, eso es lo que quiero Más sin par, para los rumberos Que con el fri, 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 con el fran, 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 que bueno Más sin par, para los rumberos Pero que quiere mucho, está gozando la gente, está gozando rumberos Más sin par, para los rumberos 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 Para lo rompero Para lo rompero